Telediario.com.ar Estamos aquí para informarte con los hechos más relevantes minuto a minuto. Todo lo que pasa, pasa en Telediario.com.ar Somos los primeros en dar la noticia. Telediario.com.ar Te llevamos al lugar de los hechos. La noticia en tiempo real. Telediario.com.ar La realidad. Contento, con mucha satisfacción, como lo decí. Agradecido de toda la dirigencia, de toda la sociedad que ha confiado en este proyecto, en estos candidatos, en esta lista. Y bueno, muy agradecido de todos ellos por el trabajo que han hecho, la dirigencia, los militantes, que son los que trabajan y dejan todo para que este resultado se dé en el día de hoy. Nosotros en esta campaña, tanto en las elecciones PASO como en esta de octubre, hemos tenido un contacto muy grande con la gente, con cada localidad, con cada barrio. La verdad que eso nos ha posibilitado hoy poder tener estos números, porque creo que el mensaje ha llegado. Y ahí quiero reiterar el agradecimiento a la dirigencia, que es la que traslada siempre nuestro mensaje a la sociedad. Y bueno, evidentemente ha llegado. Y bueno, nosotros, el lugar que nos toque estar ahora, déjame convocar a toda la sociedad a trabajar en conjunto, a trabajar en conjunto en lo que hace la creación de proyectos, en que siempre buscando lo mejor para ti no gasta. Así que bueno, esa es la idea. Nosotros estamos muy agradecidos y nos sentimos muy capaces de lo que viene de ahora en adelante. Gracias por ver el video.